Año y medio Y no más por tus amores es que me volví un cualquiera Me entregué al maldito vicio, ya la vida me engañó Tu querer tiene la culpa de yo ser un desgraciado Que ande como ave perdida y un vagabundo arrastrado Si no he de tener tus besos pues que se acabe la vida Ando bebido nomás Entre copas y placeres Buscando como olvidar A tus malditos quereres Ando bebido y nomás Entre copas y placeres Entre copas y placeres Buscando como olvidar A tus malditos quereres 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 A tus malditos quereres